Buenas tardes. Bienvenidos al concierto vía streaming del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Enviamos un cordial saludo a quienes nos siguen en esta transmisión. Hoy compartiremos con ustedes la cantata Davide Penitente de Wolfgang Amadeus Mozart en un archivo de nuestro instituto del año 2016 grabado en la iglesia La Matriz en Valparaíso, Chile. Es una cantata en diez partes basada en la música de la gran misa en do menor que el mismo Mozart compuso y cuyo texto procede de las traducciones italianas de los salmos hechos por Saverio Matei. En este concierto participan Andrea Aguilar y Carolina García Valentín Sopranos, Rodrigo del Pozo Tenor, el coro de cámara UC dirigido por Mauricio Cortés, el coro de estudiantes UC dirigido por Víctor Alarcón, el coro femenino de cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la orquesta de estudiantes UC y su concertino Gonzalo Beltrán y la dirección general del maestro Julio Dogenweiler. ¡Que disfruten! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.